cual cosa que estas empresas hacen para ganar dinero y además nosotros sabemos desde muchos artículos que muchas empresas no ganan casi nada o nada de hecho y por eso esos lanzamientos creo que desde luego son para los usuarios los consumadores y así que tenemos esta idea que es mejor ser consumador porque podemos ver que estos lanzamientos son para nosotros y así que sólo lo que debemos hacer es esperar sólo lo que debemos hacer es jugar vale no debemos esforzarnos tanto y así que es mejor que no desordenamos nada no creamos nuestras empresas como los dueños etcétera porque es súper difícil ganar y así que creo que estos hombres de Oregon Spain también saben que aunque tenemos esta meta digamos o este sueño que queremos queremos lanzar algo de nosotros pero cuando podemos hacer esta tarea creo que ellos ellos han dejado lo es mejor que ellos pueden continuar a crear esos vídeos escribir algunos artículos en su sitio de web pero como pueden ganar la verdad es que creo que ellos deben hacer otra manera para recibir el dinero suficiente para todos